Hoy nos encontramos en el Estadio de Francia, en Saint-Denis, lugar que albergará el atletismo en unos días y que hoy celebra la última jornada del rugby femenino y los enfrentamientos de cuartos de final. Estadio de Francia Saltó la sorpresa en cuartos cuando Canadá venció a la anfitriona y actual subcampeona olímpica Francia. ¡Gracias!